¿Está grabando? ¿Está ahí? Y van a misa, y van a misa, y van a misa, con la plata de la moda, y van a misa, y van a misa, y van a misa a entregar sus corazones, van a la iglesia, van a la iglesia, van a la iglesia en el nombre del Señor, y van a misa, y van a misa, y van a misa, y van a misa con la plata del amor. Agua bendita, agua bendita, agua bendita inunda su corazón, la señorita en un confesionario, la señorita quedó libre de perdón, La señorita, va a ver la avenida, va con su biblia, va pidiéndole perdón, La señorita, entra a la iglesia, y se rodilla, y hace una persinación, 45 padres nuestros, dijo el cura, 85, ave María, por favor, Y no te olvides, de lo más importante, nunca te vayas, sin dejar tu donación, Nunca te vayas, sin dejar tu donación, Cura al ladrón, cura al ladrón, cura al ladrón, cura cabrón, Cura al ladrón, cura al ladrón, cura al ladrón, cura al ladrón, pedófilo, Iban a misa con la plata del amor, iban a misa con la plata del amor, La señorita, en un confesionario, la señorita quedó libre de perdón, La señorita, para ir a misa, la señorita, se compró una camisita, Y el logotipo, por la parte posterior, ahí decía Jesucristo Ismael, La señorita, la muy bonita, de la mano lleva a su hija chiquitita, La chiquitita, arregladita, era su día de primera comunión, Y el la miró, el la miró, el la miró, pedófilo, Que cuando grande le crezca la cabecita, que sea más vivita que la señorita, Que su violín no lo toque el violador, y que no caiga en las redes del pescador, Iban a misa con la plata del amor, iban a misa con la plata del amor, La señorita, en un confesionario, la señorita, La señorita, bonita, bonita, la señorita, bonita, muy bonita, Chiquitita, muy bonita, chiquitita, chiquitita, quedó libre de perdón, ¡Qué bonito! ¡Gracias! Gracias.